¡Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo! Esta semana es muy especial porque son las vacaciones de otoño Yo estoy un poco resfriado Pero bueno, ahora mismo nos hemos arreglado, nos hemos puesto muy guapos Porque hemos quedado con unos amigos porque el viernes es mi cumple Y tampoco hemos celebrado el cumple de ellos, así que vamos a hacer como un cumpleaños general o algo así Y que más, después vamos a recoger unas visitas que vienen esta semana Son las primeras visitas que vienen a nuestra nueva casa Así que la hemos estado recogiendo y poniendo todo el jardín bien bonito y todo Recogiendo todas las hojas que se han caído de los árboles y todo Y mirad que bien que se ha quedado todo Y bueno, pues me voy a montar en el coche porque ya nos vamos No hay poco se han ido al médico porque bueno, no tenía revisión Así que pues han salido antes Y pues nada, pues esa es la actualización y ya podemos seguir con el vlog Ya hemos llegado a la ciudad, nos hemos pasado un momento por Prisma a coger algunas cosillas que nos faltaban Y ya vamos al sitio que hemos quedado Hemos quedado en un Hesburger que es así como una hamburguesería que hay aquí Bueno, es una línea hamburguesería, pero se llama Hesburger Y es una marca finlandesa así que vamos a ir ahí a comer Bueno chicos, ya hemos quedado y ahora vamos con un poquito de prisa porque hace fresquito A la estación de trenes a recoger a las visitas Mirad que cielo más despejado que hay pero estamos a 6 grados, ¿vale? Así que tenemos fresquito Ya estamos en casita, hemos recogido a las visitas y todo Mirad el atardecer tan bonito que hay por ahí Y vamos a jugar aquí con los primos un poquito el frisbee Que han venido el abuelo de mi madre Y unos primos segundos Del sur de Finlandia Mirad chicos, el amanecer tan bonito que hay hoy Y hace muchísimo frío, hace como menos 3 grados así Nos hemos levantado muy temprano esto porque tenemos dentito Mirad como se han congelado las... Las gotas de agua Hace mucho frío, ¿eh? A ver, mirad como cruje la hierba Miradla Mirad chicos, la ventana se ha congelado, a ver Muy bonito el paisaje Y no se ve nada A ver, ya cabe en la... Ha pasado el resto para quitarle el hielo Esto es muy bonito el paisaje Bueno chicos, ya estamos aquí En el dentista Esperando Aquí tienen expuestos instrumentos de dentista antiguos Y mira como estaban antiguamente Mira como van a caer Bueno chicos, ya hemos salido del dentista Y me han dicho que, bueno, que tengo bien los dientes Y que los tengo un poco desordenados Pero bueno, eso se trata ya de estética Así que si me los quiero arreglar pues tengo que ir a un privado Que, bueno, pues eso Y ahora hemos venido a... Bueno, papá ha ido a... Mucho se ha pedido una tarjeta Que se nos ha perdido Y me han dado Una... La cosa es esta... Esto, a ver Me han dado unos dientes Son mis dientes Que me hicieron esto El... El septiembre del año pasado Y mirad pues aquí lo tengo Y bueno, pues ahora Bueno, vamos a venir a esto Y hoy hace muchísimo frío O sea, las temperaturas esta semana Han bajado Pero es que... Muchísimo Bueno, está bien Porque eso significa que ya mismo viene la nieve De hecho, para este fin de semana Se supone que ya caen las primeras nieves Así que mirad que guay Y que vas ahí Yo tengo mucho frío en el coche Que todavía no se ha puesto... Ah, sí El aire calentito lo tengo aquí Y pues eso Ahora nos vamos a casa Y... Ya está Bueno, chicos Ahora hemos venido aquí A dar un paseo al bosque Y hace muy buen día O sea, hace frío Porque es que Como nos dije antes No bajan muchísimo las temperaturas Pero hace solecito Entonces está... Se está bien Además que nos hemos abrigado Así que se está bastante bien Ya nos vamos a tomar aquí Un picoteo Antes de comer Vamos a comer salchichas Ahí en nuestro fuego Que lo vamos a estrenar Mirad que bueno Tenemos fue, picos Esto lo traemos de España Cada vez que vamos Bueno, chicos Ahora estamos haciendo aquí Salchichas Para comer Pero yo me voy adentro Que tengo muchísimo frío Y es que hoy hace bastante frío Así que nos vamos para adentro Vamos a ver los pelos que tengo Chicos, me había puesto a editar el vídeo de esta semana Y se ha puesto a nevar Las primeras nieves están cayendo Obvio que estas no se van a quedar ya para todo el año Pero... Por fin Eso significa que muy pronto estará ya todo blanco Jolín, que guay Qué guay, chicos Por Dios Qué guay O sea, se estará quedando algo Estará cuajando Qué guay, por Dios Chicos Qué guay Es que ha sido justo ahora, eh O sea, ha empezado ahora Qué guay, por Dios Por fin Ay, qué guay Me encanta la nieve Bueno, a ver si decimos lo mismo dentro de siete meses Que siga la nieve igual Buenos días Estamos a jueves Hoy es jueves Mirad Hoy hace solecito Pero hace frío Hoy hace Ay, que me caigo Menos tres grados Por eso hay que ir bien abrigado Y aquí estamos quitándole la nieve al coche Bueno, la nieve no El hielo Que se ha quedado Porque nos vamos a la piscina todos Así que pues eso Ese es el plan de ahora Nos vamos a la piscina Que, bueno Pues ya sabéis que llevamos varios días intentando ir Pero o estaba cerrado O nos fuimos O lo que sea Mira, aquí está Noah Así que pues vamos a ir ahora Y después vamos a ir a Prisma Comprar ingredientes Para mi tarta de cumpleaños Que ya ha pasado mañana el cumple Así que Vamos a ir ya comprando cositas Y después vamos a comer en un restaurante Así que ese es el plan Bueno Ya hemos salido de la piscina Y ahora nos vamos a comer un Hezburger Y a comprar al Prisma Que Las cosas del cumpleaños que os dije ayer Prisma es un supermercado Pero los que no lo sepáis ¿De tus 13 años? De mi foto Que vamos a Prisma para el cumpleaños Pero tú has dicho de tus 13 años No, no he dicho nada de 13 años Vamos a Prisma para comprar cosas para mi cumpleaños Que es un supermercado de aquí El Prisma, ¿vale? Para los nuevos Porque es un supermercado que hay aquí Y mirar el solecito que hace hoy Aunque hace un grado Ahora Ha subido un poco la temperatura Ahora hace un grado Pero que haga un grado Y ya en el sol ya hace calor Sí Me he tenido que quitar el chiquetón Bueno chicos ya estamos en el coche Y os voy a enseñar las cosas que hemos comprado Para mi cumpleaños Que vamos a hacer un brunch Y mañana ya comeremos la tarta y eso Pues hemos comprado Croissanes Y los ingredientes para la tarta Que bueno, eso ya lo veréis ahora Que vamos a hacer La tarta Ahora vamos a cenar Alitas Y pizza Aquí en el salón Unas sobras de jesús He hecho La base del bizcocho Para mi tarta Un bizcocho sin sabor O sea, es Bizcocho con sabor a bizcocho Bueno, buenos días Estamos a viernes Y bueno, pues ya mañana es mi cumple Pero esta tarde pues vamos a hacer el cumpleaños así con la familia Así que pues voy a abrir los paquetes que me pedí del H&M Que me llegaron Y todavía no los abrí Porque bueno, pues los quería abrir para ahora Entonces hice el pedido hace como dos semanas o así Me llegó la semana pasada Os acordáis Si os escribisteis el vlog de esa semana Pues lo sabréis que fuimos a recogerlo Pero llegó en dos partes Así que pues tuvimos que recogerlo en diferentes días Aquí tengo los paquetes Y pues los voy a abrir ahora con vosotros Los voy a colocar ahí ¿Vale? Mientras que pues abro Voy a abrir primero este Que es así como más Más pequeño Yo ya los he abierto una vez Pero los volví a cerrar Los abrí para revisar que estuviese todo Pero no vi nada de lo que... No los saqué las cosas Si no vi A ver, está esto Estas tres cosas Y pues venían Así que pues Los volví a cerrar Porque venía La cosa esta que se quita la cinta De ese vuelve a pegar Pues eso venía Así que pues Lo voy a cerrar Así que vamos Vamos a ver Mira Ya está abierto A ver A ver Primera cosa que viene A ver que es esto Ah, esto es una Camiseta marrón Básica O sea De cuello redondo Por 4,99 Una camiseta marrón Ay Esto está chulo Esto es Una camisa Estaba de rebajas Esta camisa Estaba de oferta Me parece que me costó 19, 14 Por ahí Originalmente Costaba 29,90 Y bueno Y bueno Pues así Una camisa De cuadros Blancos Y negros Y es así Porque ya sabéis Me encantan los conjuntos Estos de una camiseta básica Y encima una camisa Así como No sé, está Queda bien Y lo último Y lo último que viene Por aquí A ver Esta Ah, es bonita Una camiseta Como turquesa oscura Verde botella Por ahí Por 4,99 Y este es A ver Que corte Un corte redondo Y otro que viene Por aquí Una tarjeta A ver Esto que es Esto es Un parche Esto es una pegatina Y aquí viene Otro papel Del H Así que pues Eso Y ahora El otro paquete Este A ver Como lo abrimos A ver Vamos A ver A ver Ay Que guay Un cartel De paquetes así Ah Mirad que guay es esto Esto es una camiseta Que estaba de oferta Originalmente costaba 14,90 Y me costó Me parece que 8,90 Y es una camiseta Que bueno Esta me la voy a poner hoy Que ya tenía pensado Lo que voy a poner Y después la enseñé Es así como Que tiene un cristal Porque ya sabes Que a mí me encanta Esto de los cristales Y todo Pues Esta camiseta Que vi que tenía una No sé De qué cristal Será Parece un cuarzo rosa O así Una camiseta Este es de Una camiseta De Con corte así De pico De color negra Por 4,99 También Si va a ser Para ponerme Con las Con las camisas Otra camisa De esas De las que Me gustan Este En este caso De color beige Y esta Ya es así Como más gordita Como más abrigo Me gusta Esta me costó Me parece Que también estaba De oferta Me costó 19,90 O así Originalmente A ver cuánto costaba Ah pues no No sé Costaría 29,90 Y por último Otra camisa De las que me gustan Y en este caso Es así Como Un naranja Así como Un naranja Así Clarito Pero No sé Así como Salmón Esta estaba De oferta Y esta Si que me costó 14,90 O sea que las demás Serían Las de 19,90 Y bueno pues Esta me la voy a Y me la quiero poner Para el domingo ¿Vale? Y este ha sido El haul A ver la tarjeta Que hay que ver aquí Vamos a ir a domingo Que en la otra Si la pegatina Y El papel Pues este ha sido El haul De los paquetitos Que me han llegado Del H&M Pero que os haya gustado Ese haul Que en este canal No suelemos tener Muchos Muchos hauls Así que bueno Pues seguimos con el vlog Bueno mirad El outfit Como me ha quedado A esperar Que cambie Y ahora Se ve mejor El outfit Vaqueros Del H&M Del año pasado Y esto nuevo Que ya había visto Esta mañana Y bueno Están Estaba lavando Sábanas Y eso Limpiando un poco Porque hoy viene Habían venido La abuela de mi madre Y hoy viene La prima Con la abuela de mi madre También vinieron Los hijos de la prima Así que hoy viene La prima Que es la madre De los que están Ahora aquí Y por aquí Mirad Ya quedó todo Están haciendo galletas Navidad Bueno chicos Hemos montado Esto que es Nata con chocolate blanco Vale Y aquí está líquida Y está líquida Y lo hemos montado Salsa de caramelo El bizcocho Que os enseñé antes Que es un bizcocho Normal Sin sabor Un bizcocho Con sabor a bizcocho Chocolate picado Con caramelo Y la de otra parte El bizcocho Y aquí tenemos Cosas para decorar Entonces lo que vamos a hacer Vamos a poner primero Una capa de Caramelo Luego una capa de esto Y una capa de esto Después ponemos la cubierta Y lo montamos Mirad Mirad chicos Ahora me han puesto El caramelo Y los chocolates Así Y ahora no vamos a poner Una capa de nada Buenos días Estamos a ¿Qué día es hoy? Sábado El penúltimo día Ya de las vacaciones Y Hoy es mi cumple Ay que ganas Tenía ya 14 años Y hemos venido Un sitio bastante chulo Que no solemos venir Muchas veces Les voy a enseñar Es como si fuese Un parque de bolas Pero es más Así como De cama elástica Y de las dos Con el parque de bolas Y cama elástica Y está Super chulo Mirad que guay Esta es la zona Para niños pequeños Y luego esta La zona Para adultos Bueno chicos Hemos llegado ya a casa Y hemos preparado Como una especie De merienda Cena O algo así Y os pensé Mirad aquí Nos vamos a sentar A comer Y lo hemos puesto Todos aquí En plan Buffet Mirad Brasanes Aceitunas Bebidas Una cosa Con pescado Y patatas Una tabla De quesos Y velas Venga rápido Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos Todos Cumpleaños Cumpleaños Feliz Palio Non Ne Aba Palio Non Ne Aba Palio Non Ne Emilia Nicolás Palio Non Ne Aba No 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 Mirad el outfit de hoy Pues cumpleaños Vaqueros Camiseta así Verdita Botella Y La camisa esta Naranja Me encanta Y le he puesto aquí Las gafas Esa es super chulo Mirad que día más estupendo que hace Hace vientecito Muy frío Hace menos 3 grados Pero con el solecito se ha estado bastante bien Y hemos venido aquí al río Mirad esta es nuestra playita Por aquí nos podemos bañar Yo llevo ahora las botas puestas Así que Nos podemos meter Así un poquito Bueno chicos mirad ahora vamos a comer Pero una tapita nada más porque bueno pues Vamos a ir a cenar al amarillo A un restaurante que hay aquí en Robaniemi Así que Vamos a comer algo ligerito Vamos a comer aquí como una cosa de salmón y patatas Una cosa de carne para probar nada más Y una cosa así como de verduras Así que Vamos a probar Hoy es el último día de las vacaciones Así que hay que aprovecharlo bien Hoy es que no te pongas tanta carne a ver si va Aprovechadlo bien porque mañana ya empiezan las clases otra vez Hemos venido a la amarilla para cenar y me he dado cuenta de que siempre todos los últimos días de clase venimos a comer o cenar lo que sea a este restaurante este es nuestro restaurante favorito que hay aquí en Robaniemi se come bastante bien y pues eso. Los demás ya están aquí nosotros hemos venido a recoger a mamá y ya estamos aquí aquí siempre se come muy bien Mira chicos el atardecer que hay por ahí A ver ahora os enseño ahora que crucemos el túnel este Vamos a ir Que bueno mamá ha ido a llevar a las visitas a la estación de tren que ya se van Y nosotros vamos a Minimani a hacer una compra así rápida Y mañana hay colegio que pena Siempre interrumpiendo Pero no pasa nada de llegar allí a la estación Si Cuantas veces se pierde No se pero bueno Mañana hay colegio y vamos a hacer una compra rápida de Minimani así para la semana que viene y eso Mira Mira Tarda más de media hora allí en algún tiempo ¿Qué? El atardecer Todavía falta más de media hora para que salga No es que la abuela quiere estar rápido allí en la estación ¿Media hora al tiempo? Si Ya estoy aquí grabando todo A ver mirar que bonito El atardecer En la ciudad Ay 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 Me quedo ciego con el sol ¿Qué? 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 Una papelera Alguien que tiene Estaba buscando una papelera Estaba buscando una papelera porque no El otro día tiró una cosa que no tenía que tirar Y a ver si todavía está Y ya me he comprado esto Sí, que esta noche vamos a poner una peli por eso hemos comprado un chocolate Mirad como son Para comer con la peli Mira lo que se ha comprado algunas Te falta un lápiz Ah Son lápices acuarelables Bueno chicos hay algunos renitos por aquí por la carretera Seguimos para adelante Bueno chicos ahora vamos a comer un picoteo Que estamos llenos todavía del restaurante Y vamos a ver una peli que me toca a mi elegir Que bueno pues nosotros tenemos un orden Que bueno pues todos los fines de semana vemos una peli Este fin de semana Hoy es el fin de semana Hoy es el fin de semana Y pues aquí voy a cerrar el vlog Ahora va Hay Ahora mismo hay auroras Pero son muy flojitas Así que no merece mucho la pena salir a verlas Así que vamos a ver la peli Y ya está A dormir que mañana hay clases Así que nada Chao